que brinda el Estado para cada uno de los jóvenes. Esta convocatoria está empezando el día lunes y por eso también se les invita a los jóvenes que ya se han inscrito en la dirección que venía anteriormente al Parque Junín 156 o en las municipalidades o en los institutos que ya hemos hecho anteriormente que el lanzamiento de curta de la convocatoria anterior es este viernes 2 de marzo a las 9 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad de José López y esta convocatoria, la nueva convocatoria de las nuevas instituciones se empieza en el lunes. Bueno, este... Seguimos que... al Instituto Estad y en estos momentos se les ha comunicado algo muy importante al que se les ha comunicado algo es el trinche. Gracias.